muy buenas y bienvenidos al canal pues tres minutos faltan para el partido contra el busby 192 te recordemos que es el único equipo que queda empatado a puntos conmigo el otro día ya gané al blazers y queda el busby por suerte el finimondo que fue el que me ganó a mí me ha pinchado ha pinchado bastante la verdad ha pinchado bastante porque está a seis puntos y en lo del este lo de las máximas asistencias el que va segundo es del finimondo vale que se llama es el finimondo aquí estará jugando hoy ahí está es el uy ya va ganando 1-0 joder tío vale no ha dado la asistencia el el número 10 es un delantero es que es el mejor quizás el mejor jugador que tiene vale pues esperemos que hoy no de ninguna asistencia y que el mío pueda dar alguna alan suele dar suele dar asistencia lo que pasa lo que pasa que el partido de hoy pues claro tiene que estar tiene que estar igualado mañana partido contra el finimondo que será el que grabe y por suerte el viernes el viernes es que tengo un problema el viernes es el día 3 el día 3 a las 11 y 56 yo tengo citado en el neurocirujano a las 12 y media bueno podré jugar supongo que desde el móvil en la sala de espera porque no creo yo que vaya con adelanto esas cosas suelen ir siempre con retraso así que a las 11 y 56 todavía todavía no habré entrado y bueno este partido de todas maneras tampoco está muy complicado así que si no puedo entrar pues yo creo que no pasará nada así que mañana tendré que grabar el de la Champions que yo supongo que a las 6 ya estaré aquí bueno mañana no en realidad el día el viernes entonces ah espérate entonces ah coño es que esta noche a ver esperate me estoy respetando hoy hay liga y champions claro mañana hay copa y pasado mañana vuelve a ver otra vez liga y champions vale entonces bueno pues está bien que no me pierda ningún partido contra ninguno de los dos contra el finimondo que los podré grabar los dos el sábado si que tengo una jornada interesante porque juego la vuelta y luego en liga juego también el zen como va el zen vale el zen va el cuarto y hoy supongo que irá ganando bueno todavía lleva 5 minutos pero hoy ganará porque ya la posesión se ve se ve que va a ganar bueno pues ahora empiezo yo que al fin y al cabo yo ganando en realidad me da igual lo que hagan los demás la cosa es lo lo de las asistencias que los demás no no hagan muchas asistencias a sus jugadores bueno va pues ha empezado el partido ha empezado el partido con una posesión para mi bastante interesante allá va robledo hoy mira al once solo uff y ahí está rafa calzán marcando bueno pues ha empezado el partido interesante para ser un equipo que en principio tenía que ponérmelo complicado de todas maneras muchas veces empieza el partido así y luego empiezan a chuchar a chuchar y a chuchar y se complica pero vamos que si este no es el caso pues perfecto en general esta táctica a ver no es que no me guste simplemente me da la sensación de que con el 4-4-2 allá va allá ya se está haciendo un lío pero bueno al final ha conseguido tirar me da la sensación de que con el 4-4-2 marco más folles pero si es cierto que esta táctica para defender pues va un poco mejor al número 15 lo tendría que intentar pegar un poco más hay que tener en cuenta también que juego con la presión baja que igual jugar con la presión baja tampoco es pero este por ejemplo hoy no he podido sacar muchos maletines no sé por qué no me los daban que espero que sea solamente una cosa aislada a ver allá va Ayala pase bueno para Alan ahí Alan si tú no tienes que marcar goles tú lo que tienes es quedarlos a ver Rosy ojo con Rosy Rosy se da a la fajardo no mucha historia para centrar un balón bueno yo me imagino que esto será otro centro de esos malos bueno pues por ahora es lo que os decía el partido ha empezado muy bien pero claro si no si no lo rematas al final se te puede complicar la cosa yo creo que tal y como va el partido puedo permitirme el lujo de dejar de jugar en defensivo y jugar en ofensivo a ver como termina yo creo que sí vamos a quitar los fueras de juego o sea vamos a quitar el contraataque y ponerlos fuera de juego podemos apretar mucho más y marcar un segundo gol el problema de seguir jugando así es que luego en la segunda parte hacia el minuto 70 te empata y claro te queda poquísimo tiempo y has desperdiciado todo el partido en defender un resultado que en realidad era bueno para ti y que podías haber ampliado de hecho voy a empezar la segunda parte como está pero no tardaré mucho en poner la presión alta a ver el tema es que no me gustaría que los jugadores se cansen mucho de hecho y hablando de los jugadores voy a cambiar allá los rancer los defensas parece que no se están cansando cansando mucho pero Rafa Karsan sí vamos a poner ya la presión en alta de todas maneras hoy el partido del segundo partido que tengo es el de Champions que en fin en principio es un partido fácil no tengo por qué gastar muchos maletines en los jugadores pero sí parece que están teniendo problemas con las campañas de publicidad porque salen cuesta un montón ahora mismo que salgan los los anuncios ¿dónde va? allá va Barreiro esa es la última que iba a tener Ayala bueno es la última si hacen el cambio que yo ya lo he hecho hace un rato pero pero el cambio no tiene pinta de que se haga ese sí ese sí Benjamín que luego se queja de que nada más lo saco para conseguir un maletín y hasta marca goles y todo necesito una asistencia de alambre Toma Robledo vaya pues esta no hay los centrocampistas esta no hay los centrocampistas bueno se han marcado los tres Kazan Román y Robledo veis pero esto es lo que os decía en varios partidos me ha pasado que de hecho en varios partidos en el partido que perdí contra Finimundo me pasó que por estar encerrado atrás y por aguantar el 0-0 al final me marcó un minuto un gol cuando ya no quedaba mucho tiempo y perdí el partido y eso eso no me va a pasar más no sobre todo si voy ganando si voy ganando 1-0 porque aprietas un poco y ya en minuto 76 incluso puedo coger y poner la presión baja otra vez porque ya no me va a marcar no me va a marcar tres goles aquí lo interesante es que Alan haga alguna oh ahí está ahí está la resistencia oye y Ayala esto pasa de hacerme el cambio vamos a probar con otro Ayala me está saliendo rebelde no me hace caso el caso es que aquí sí que aparece Ransel y aparece Moussatov hombre por fin en el minuto 85 en el minuto 85 y lo hice en el descanso bueno pues se termina el partido Alan ha hecho una asistencia que era lo que yo más buscaba he tirado 15 millones a la basura porque pensaba que el rival iba a ser complicado y Barreiro que se lleva al jugador del partido está bien que se lo lleve porque es el siguiente que quiero subir Alan ya oye ya está en nueve estrellas ya lo único que puede subir es pues la mejilla esta para que la temporada que viene cuando baje la estrella se quede a punto de subir otra vez y no lo tenga que poner ni en partidos amistosos bien vamos a ver vale pues ha hecho una asistencia ha hecho una asistencia al finimondo porque o sea el jugador del finimondo ah pues no es que no me han contado toda mía es verdad que había que salir y volver a entrar para que te lo cuente bueno pues entonces no ha hecho ninguna asistencia así que en principio yo llevo 8 y el segundo llevará 6 en lo único que esta temporada mira que curioso la temporada pasada el máximo goleador me lo llevé de calle y sin embargo esta temporada Alan está ahí a dos goles del primero pero bueno lo importante es que el partido de Champions es fácil y que la liga pues después de la derrota en la jornada 2 parecía que se ponía que se ponía complicado y al final la voy sacando adelante así que seguimos vivos y a por el triplete bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado y mañana más y mejor hasta luego la ¡Suscríbete!